Un nuevo cruce de mensajes se registró entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, quien cuestionó las órdenes impartidas por el gobierno hacia las fuerzas militares. El presidente Petro insinuó que el expresidente Uribe estaría incurriendo en el delito de sedición. David Parra, usted tiene más detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, un nuevo cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe en esta ocasión por los cuestionamientos que realizó Uribe en torno a las decisiones del gobierno, pero también a la actitud de las fuerzas militares en medio de la arremetida y de la seguridad y orden público al suroccidente del país. El presidente Gustavo Petro le recordó el código penal a Uribe. En el siguiente informe tenemos los detalles. En medio de una conferencia en una reconocida universidad del país, el expresidente Uribe se pronunció sobre las decisiones del gobierno y las órdenes a las fuerzas militares cuestionando la decisión del jefe de Estado. Lo que no puede la encuesta confirmada es quedarse quietas por la orden de un gobierno de que se queden quietas mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN El mensaje de Uribe fue interpretado por algunos sectores como una incitación a la desobediencia de las fuerzas militares al gobierno. Por su parte, el presidente Petro le recordó a Uribe que el artículo 467 y 468 del Código Penal indica que es delito incitar a derrocar al gobierno. El que con propósito de cometer delito de rebelión o sedesión, sedujere personal de las fuerzas armadas, usurpare mando militar o policial o retuviere ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de cuatro meses a dos años. Álvaro Uribe recibió el mensaje del presidente Petro y aseguró que explicará en las próximas horas los detalles de su mensaje.